Y con relación al tema COVID, presidente, ¿cuál es el informe que le dieron esta mañana? Sé que mañana es el pulso de la salud, pero ¿hay mucha preocupación fundada o no? Pero hay preocupación, señor presidente. Mañana vamos a informar, como todos los martes, y a ver si puedes poner el reporte de hoy. De favor, Jesús. Este es el incremento de casos. Sí hay contagios crecientes, pero afortunadamente todavía no se refleja en hospitalizaciones y lo más importante, en fallecimientos. O sea, que estos fallecimientos no tienen la misma peligrosidad. ¿Letalidad? Sí, letalidad de las otras variantes, o de la otra variante, Delta. Y hay algo que me gustó, que quiero aprovechar para transmitir. Un decálogo, no sé si es decálogo, que hizo Pedro Miguel, de una información que está difundiendo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Pero es muy importante la forma como lo ha escrito de Pedro Miguel, porque es periodista y ustedes saben cómo comunicarse. A veces los servidores públicos, los técnicos, no comunican bien. Y hay términos que la gente no entiende. Y creen muchos profesionistas o profesionales que entre más términos técnicos, entre más hablen físico, como se decía antes, son más importantes. Por eso, cuando se escribía antes, se decía, bájale. No, no es bájale, es súbele, escribe bien, que te entienda la gente. Y es que lee uno un texto y ¿qué dijo? Si no entiendes. Entonces, a ver si está lo de Pedro, porque es muy importante, es el qué hacer. Ya está. Uno, si se vacunaron y enfrentan, enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID. O sea, dos. Chéquense la oxigenación y si esta es normal, por arriba de 90, no presentan dificultades respiratorias ni fiebre alta, eviten salir a hacerse una prueba de COVID. Tres, tomen paracetamol, permanezcan en su casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas. En la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante Omicron es un COVIDcito, o sea, que no tiene la potencia que tenía la variante Delta. Cuatro, si hay fiebre alta o baja oxigenación, llamen a Locatel para recibir orientación y atención. Ahí está, 800-0044-800, o 55-56-58-1111. A ver si lo dejamos después un rato. Se sube a la página. Cinco, se ruego a los empleadores que no pidan resultados de pruebas de COVID a sus empleados. Hay escasez mundial de reactivos. Seis, sigan usando cubrebocas, observen la sana distancia. Tosan o estornudin en el ángulo interior del codo. Lávense las manos. Y en la medida de lo posible, eviten las aglomeraciones. Siete. No es decálogo, son siete nada más. Si no se han vacunado, vacúnense, vacúnense, vacúnense. El 70%, quizás más, de los hospitalizados y de los fallecimientos son los no vacunados. Es preferible que les pinchen el brazo a que les metan un tubo en el gaznate. En la garganta. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.